El San Marcos hoy han perdido la categoría. Bueno, ahora no hay nada que hacer. Si no lo que pudimos, no nos salió bien el trabajo y bueno, así, porque han seguido trabajando ahora. ¿Qué les pasó, Denis? Eran favoritos en esta serie contra un equipo de la segunda división. ¿Qué les pasó? ¿Qué les faltó al San Marcos? Le falta de concentración en todos los jugadores, porque no andábamos, andábamos bien, tuvimos bastantes problemas y todo. Y por eso afectaron. ¿Fueron abandonados por la directiva, Denis? Pues la verdad no, porque ahí siempre estuvo, pero sí necesitábamos más apoyo. Un mensaje para la gente de San Marcos que hoy están sufriendo el descenso. Bueno, que lo sentimos, pero hicimos lo que pudimos, pero vamos a seguir peleando para ver si en la otra temporada tenemos la primera división. Suerte, Denis. Gracias. Era Denis Estrada. Gracias, hombre. Era un sueño que desde pequeñito pues lo hemos venido construyendo y mire que lo logramos, hombre. Y gracias a todos los pueblos que nos han apoyado, ¿verdad? Este es un logro, hombre. Este es un logro para todos. Para nosotros los caraceños que nosotros los inotepinos que hemos tenido miles de dificultades en cuanto a la localía, en cuanto a nuestros estadios. No tenemos, entonces, hombre, es un sobreesfuerzo. Miren qué queremos, hombre. Mario, ¿no eran favoritos? No, para nada. Pero lograron sobreponerse y ganan dos partidos. Actitud, un poco de fútbol y bastantes ganas de ascender, hombre. Y tenemos, porque necesitamos, hombre, de todas las empresas, todas las instituciones, todas las autoridades de Inotep, ¿verdad? Necesitamos. Y la realidad es que miren que hay chavalos que quieren, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que aprovecharlo, hombre. Un mensaje a toda la afición que los acompañó desde Inotep, Mario. Uy, estoy asustado, hombre. Yo realmente no esperaba esto, pero sí miro que ellos nos están apoyando, ¿verdad? Y que esto no se pare, hombre, que esto siga creciendo. Y les agradezco mucho, hombre. Les agradezco de corazón a todos ellos porque es algo que queremos. En Inotep se juega a fútbol, hermano. No te vamos a atrasar más, a celebrar. Felicidades. Bienvenido a Primera División. Te veremos en Primera el próximo año. Dios quiera que siga, hermano. Gracias. Gracias a toda la barra de Inotep que nos generaron apoyar. Realmente, Camilo, yo creo que el equipo se merecía tanto trabajo, tanto esfuerzo que hicimos Mario, yo, toda la directiva del equipo Fogvía. Y los invitamos a todos a que se suman a este equipo. Viene lo más difícil, la búsqueda de apoyo, el respaldo económico. Pero ustedes tienen ya las canteras, ustedes ya tienen equipos inferiores para registrarse en la juvenil especial. ¿Cómo van a trabajar de cara a este nuevo proyecto del Fogvía en Primera División? El equipo Fogvía se va a reforzar. Ya tenemos gente, ya nos veníamos preparando. Tenemos una academia con buenos muchachos de Carazzo, que van a formar parte de este club. Y invitamos, invitamos a todos a que nos apoyen. Que el equipo Fogvía tenga Primera División. Felicidades, con la María Magdalena, celebramos. Felicidades.